eso no me inspira pero ninguna ay puta madre que lo parió que susto ajá ahora que eh perra va a haber otro hola ay me cago en su puta madre ya que susto no puedo con no puedo con esta mierda a ver no oye eso no vale eso no vale tío toma gilipollas coño a la puta madre que lo parió buah 6 hostia no a ver a ver a ver oye y tu sombrero caballero hostia ni de coña que hago llora con mi vida que hago no oye no que es esto que es esto oye no 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 dale 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 waifu waifu te quiero te amo cásate conmigo a mi esto me recordadisimo la primera vez madre mía menudo doble tension que me acabo de hacer la primera vez es la primera vez esa heida si como siempre es la primera vez exactamente de donde ni me mata ¡Está ocupado ya! ¡Ahí está! ¡Ricardo! ¡Sí que entra! ¡Sí que entra! ¡Sí que entra! ¡La perra! ¡Pierce! ¡Pierce! ¡Mi amor! ¡Pierce! ¡Pierce! Si mi pierce existiera tendría una orden de alejamiento contra mí, segurísimo. ¡Ada! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Cásate conmigo! ¡Eso! ¡Eso no me gusta ni un pelo! ¡No se mueva! ¡Joder, Leon! ¡Pareces nuevo, tío! Vale que es el presidente, pero joder que para ser nuevo en eso. ¡No! ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡He notado el aire en el puñetazo! ¡Lo he notado! ¡Es que ahora lo escucho todo el rato! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no se haya cabido a otro! ¡Que no se haya cabido a otro! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Tengo que hacer algo antes de irme! ¡Tengo que hacer algo antes de irme! ¡Tengo que hacer algo antes de continuar! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ja, me encanta! ¡Esperate, espérate! ¡Como no he acabado, eh! ¡Aún no he acabado, uno he acabado! ¡Falta uno! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Wiii! ¡Está mutado ya! ¡Lo sabía, hijo puta! ¿Hola? ¡La hostia puta! ¡Hijo de la gran...! ¡Hijo de la gran...! ¡Esto no lo sabía yo que lo hacía, eh! ¡Esto no sabía yo que lo hacía, eh! ¡Es la primera vez que me pasa! ¡Kris aparta! ¡Oye, en serio! ¿Sabes que no me importa que estés delante? Porque así disfruto de las vistas Pero es que ocupa mucho la pantalla ¡Tronco! ¡Sherry! ¡Y Jake! ¡Pero Sherry! ¡Y Jake también! ¡Pero Sherry! ¡Madre mía lo que viene por ahí, colega! ¡Lo que viene por ahí! ¡No! ¡No! ¡Estos tipos no son fáciles de matar! ¡Que no tengo nada explosivo! ¡Ay! ¡No me acordaba, tío, de esto! ¡No me acuerdo de esta puta mierda! ¡El lanzallamas! ¡No entiendo! ¡Ay! ¡Vale! ¡Ole! ¡Va! ¡Pia puta! ¡Pero en serio! ¿Qué cojones? ¡Ay! ¡El coño! ¡Eso es tomado! ¡El puto grito! ¡Huntos de mierda! ¡Qué asco! ¡El Thailand! ¡Mira! ¡Mi papu Wesker! ¡Mi papu Wesker! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Siempre con la puta capa de sol! ¿Me puedes explicar el coñazo con la capa de sol en un puto laboratorio, tío? ¡Que no le metas el zarpazo a Jessica! ¿Si alguien va a matar a esa perra o voy a ser yo? ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Qué susto malado! ¡Eso dijo ella! ¡Ah! ¡Puta! ¡Qué coño! Me encanta que lleve el reloj encima del guante Es que es elegante hasta cuando se está matando ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Uha! ¡Uha! ¡Vaya derechazo mame, tío! ¡A ver! A la primera ya la conoce Lady Dimitrescu La segunda vive en un valle de nieblas La ventriloquia Donna Beneviento La ventriloquia O sea, no es la muñeca Es la mujer Pero... Ninguno de sus visitantes ha conseguido volver La mujer de su vieja hacienda Pero es que la muñeca se mueve sola O sea, a mí me jodas El tercero es Moró Un ser deforme Que habita en la presa Más allá de los molinos Se dice que no es el único monstruo Que mora en esas aguas O a nivel de agua Así como... Nos gustan tanto los niveles de agua El cuarto Y el más peligroso Es Heisenberg A mí me cae bien Opera en una fábrica En las afueras de la aldea Es como un Arthur Del Red Dead Pero perturbador Digamos que hay partes De la imaginación humana Que es mejor ignorar ¿Qué hemos hecho? Eh... ¿Puede ser esa la puerta Más putamente inútil De la historia de la humanidad? ¡Ah! ¡Uy Dios! ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dímela! ¡Mira cómo la protege! ¡Mira cómo la protege! ¡Ay! Es que son buenísimos Yo la shippé muchísimo ¿Eh? ¡Ay! ¡Puta! ¿Creías que te dejaría escapar? ¡Ah! ¡Nada! No puedo... No puedo darle para atrás Pues nada Ah, se lo pongo acá Ah, pues no sé Lo he desbloqueado ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo no le he hecho nada Le he estado dando a... ¿Pero qué dices? ¿Cómo lo he desbloqueado Capcom? ¿Qué dices? Pero si no me ha aclarado Ni con el mecanismo Me cago en su padre ya Es esta Es esta puerta Es esta Es esta puerta, tío Se ha movido La santería esa ahí, ¿eh? ¡Ay! La puta madre que... Bueno, matar Ya me entendéis InstaKill InstaKill me hace, tío ¿Eso es InstaKill? ¡Que está viva! ¡Que está viva! ¡Que mira! ¡Que sigue en verde! ¡Pero Jill! ¡Pero Jill! ¿Por qué eres tan puta ama? Tampoco te pases, ¿eh? Con tu puta amismo ¡Ay, va! ¡Es que me río por no llorar, tío! ¡Eso es muy turbio, tío! O sea, eso es muy turbio He visto demasiados gentes Para saber cómo va a acabar esto Es que hacen muchísimo daño Los putos hunters No sé quién coño los creo Pero se quedó a gusto El señor de Capcom Que creó los hunters Se quedó a gustísimo ¡Ay, la puta madre que lo parió! ¡Qué susto! ¡Cómo corre! ¡El perro! ¡Que es Usain Bolt! Sería un buen juego de beber Beber un chupito Cada vez que Elena Mencione la catedral ¡Ay, ay! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡No, no, 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 no! ¿Qué tal? ¿Qué le ha pasado a tu sombrero, caballero? ¿Por qué ya no tienes sombrero? ¿Caballero? ¡Caballero! ¡Caballero! A ver ¿Qué le ha pasado a su sombrero? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué le ha pasado? Le ha dado un hito a algo, ¿eh? Le ha dado una embolia ¡Eso lo dicen todas! ¡Qué bueno! ¡Es gracita! Es que es la hercita tonta cuando lo veo ¡Ah! ¡Ay! ¡Puta madre! Que lo repario 50 millones de veces ¡Hostia, puta! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ni de coña, ni de coña Este utiliza Worldhack, ¿eh? Este utiliza Worldhack No tengo pruebas, pero tampoco dudas RSB es una Dante ¿Te pareces un poco a tu padre? ¡Uy, lo que le ha dicho! ¡Uy, lo que le ha dicho! ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo ¿Lo conocías? Sí Lo conocía Dante Dante, vale Yo acabé con su vida ¡Ah! Ah, sí, ya lo sabíamos ¡Ay, coño! ¡Qué susto me ha dado la puta! ¡La zorra esa! ¡De verdad, hoy! ¡Oh! ¡Qué apunta! ¿Qué coño le pasa a este pavo? ¿Qué coño le pasa a este pavo? ¿Para librarme espal... ¡Oh! ¡Pá! ¡Me busca un su puta madre! ¿O puedes ir a la perga, ya? ¡Vale! ¡Qué me acuerdo de esta mierda! ¡Hostia! ¡Rachel! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Rachel! ¡Ah, y aquí está el Mayday también! ¡Claro! Está Rachel y el Mayday Aparta a Rachel un momento, por favor ¡Eh, la per... ¡Coño! A ver, Pils, yo soy la primera que no se queja de que eso es encima mío, ¿eh? Pero, espérate un momento, ¿no? Que me mueva, que se desequilibra la barca ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Siéntate No, me voy a sentar ahí Ni de coña Ethan, no seas difícil ¡Mira! Es que, ¿qué cojones con el traje de Jessica? O sea, ¿qué comodidad tiene eso? Pregunto ¿Qué comodidad tiene que se te vea un glúteo entero? No hay comodidad ninguna No mires arriba No mires arriba, no te preocupes que no quiero... Yo debería ir con ella No tú ¿De qué hablas? ¡Ay! ¿Cuál es tu problema? ¡No puedo soportarlo mal! ¡Oh, Dios! ¡Oh, madre! ¿Por qué? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¡Ay! 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 A ver mis Selkickic ¿Cómo, cómo nos montamos? A ver, mira, mira, mira que se queda parado, ¿eh? Se queda parado He caído un ticle Etero E entender Mis Selkickic me acaba de salvar el culo Me ha quitado un poquito de vida Pero me acaba de salvar el culo ¿No le es incómodo tener que pasar por todas las puertas agachadas, eh? O sea, tiene que tener la espalda entre la delantera que me lleva y tener que agacharse todo el rato Tiene que tener la espalda, pobrecita Creo que me acaba de dar un micro-orgasmo después de ver esta escena, eh? ¡Ay, puta madre! ¡Hola! ¡Hola, maldito! Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí ¿Qué estás diciendo? ¡Maldito egoísta desgraciado! ¡Vienes a mi casa! ¡Topeteas con tus sucias manos a mis hijas! ¡Y ahora encima intentas robarme! ¡Ahora sí que está ahí! ¡Ahora sí que está ahí! ¡Que no puedo jugar a esto, tío! ¿No pasa por esto que con el puto Olaz? Aquí no está... ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Ay, la puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Oh, tía! ¡Uy! ¡He visto a guamo! ¡Ay, puta! ¡Me asustaba! ¡Me asustaba! ¡Qué cabrona! ¡Qué zorra! ¡Ha sido buena! ¡Ha sido buena! ¡Ha sido buena! ¿Cómo te sientes? ¡Me asustaba un infarto, eh? Tiene puzzles en plan... Sencillitos, en comparación... Mira, tengo a... ¿Qué? ¿Te ha gustado eso? ¿Eh, zorra? ¡Levántate ahora si tienes huevo! ¡Oh, qué hijo de puta! ¡He fallado! ¡No! ¡No! ¿Hola? ¿Pero cuántos decopetados necesitas, cabrón? ¡El Tyrell! ¡Ese no mira hasta bien qué brazacos tiene, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa con esta unidad? ¡El Nicolai no tiene sobrazacos! ¡Ay! ¡Coño! Pues no, me he equivocado. ¡Elle tira el ladrillo! ¡Qué moda! ¡Qué moda! ¡Elle tira el ladrillo! ¡Qué moda! ¡Oye, no, no! ¡Me estaba encantado! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo lo metí con el ladrillo! ¡Que me empuja afuera! ¡Que me empuja afuera! ¿Hola? ¿Hola? Vale. Vale, vale, vale. Aprovecho el bug. Aprovecho el bug. Aprovecho el bug.